Bueno, vamos a ser honestos, si quieres impresionar a las personas, pues fácilmente te puedes comprar una Mouache, te puedes comprar un Tiziana Terensi y ten por seguro que vas a lograr el objetivo. Pero siendo honestos, siendo realistas, hay muchísimas fragancias económicas que no pasan de 20 a 25 dólares con las que vas a causar el mismo efecto. Por eso, en este video te quiero contar algunas alternativas que a mí me encantan, huelen delicioso. Como te decía, no tienes que desembolsar mucho dinero. ¿Quieres saber de cuáles se tratan? Vamos a ver el video. ¡Hola! ¿Qué te parece si vamos comenzando? Y la primera fragancia en la que vamos a hablar es de Zara. Y ya se me vas a decir, me estás diciendo que no me vas a contar de las mismas fragancias que todos los demás y empiezas con una de Zara. Pero déjame te cuento, está el de la colección Joe Malone y déjame te digo que esta fragancia es espectacular. Se llama Magnificently Dubai y es una fragancia que sigue toda mi línea de fragancia y estoy seguro que de muchos de ustedes también. ¿Por qué? Porque es una composición bien interesante en el cual encontramos azafrán, encontramos nuez moscada, encontramos cuero. Entonces es una fragancia que tiene esta vibra especiada, pero con una base masculina de cuero increíble. Es una fragancia súper sexy. Es una fragancia súper seductora. Esta es una bomba de seducción completamente. Son esas fragancias que para cuando quieres salir a un bar en la noche, a un restaurante, a una cita. Y tienes una fragancia que llame mucho la atención, que sea medio de chico malo, de verdad muy, 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 muy rica. Esta combinación de cuero con azafrán, esta es una súper, súper alternativa. Además de que tiene una duración, una proyección aceptable, debe andar durando unas 6, 7 horas y proyecta bien. Entonces, ya sabes, si quieres impactar, impresionar con una fragancia de chico malo, rockera, de estas que sean súper memorables, que tú digan, ¡Oh, chuca! Qué perfume traes, Magnificently Dubai de Zara es una gran alternativa. ¿Y qué te parece? Ahora nos vamos con la siguiente fragancia. Es una fragancia que a mí me encantó. Es una fragancia de una marca mexicana que hace las cosas increíbles y que la verdad es que cuando tuve oportunidad de olerlas, quedé fascinado porque tiene una variedad buenísima y todas con olores increíbles que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Esta marca es una marca que se llama Smells Like Lulu y esta en particular que escogí se llama Santalito. Y sé que te va a impactar también el frasco porque está gigantesco, el de 250 mililitros. Entonces, a mí me encanta porque tienes una gran cantidad de perfume para que no se te acabe jamás. Hay muchos olores de esta marca buenísimos que tiene como su composiciones, tienen a las fragancias cálidas, especiadas, como para esta época del año. Pero a mí me encantó Santalito porque tiene esta misma vibra que encontramos en Santal 33 de un sándalo. Ligeramente cremoso, ligeramente sexy, pero aquí también le metieron una sobredosis de cedro. Entonces, esta combinación, estos contrastes que tenemos entre el sándalo cremoso y entre el cedro hace que sea espectacular. Es una fragancia que encuentro sumamente versátil. Es una fragancia que puede funcionar en cualquier temporada del año y puede ser completamente unisex. Ahora, algo importante, vas a decir, el frasco está enorme y lo mejor de todo es el precio porque lo puedes encontrar en 25 dólares más o menos. De hecho, todas las que te estoy hablando, la más cara la vas a encontrar en 25 dólares. Las demás, si le buscas bien, las encuentras mucho más baratas. Pero a lo que iba, esta fragancia se supone que es una fragancia para que tu casa huela bien o un body mist, así como los de Victoria's Secret y estos. Pero lo que me encantó es que a pesar de ser un body mist, la duración y la proyección que tienen son brutales. De verdad que son brutales. De verdad que se lleva de calle a muchas fragancias de diseñador o incluso algunas nichos que nos prometen y perjoran que tienen una duración y una proyección fantásticas. Esto se lo lleva de calle completamente. 8, 10 horas durando y proyectando sumamente bien. Entonces ya sabes, si te gusta Santal 33 y estás buscando una opción económica que sea sumamente grande o te gusta la nota de sándalo o simplemente quieres experimentar con este tipo de composiciones, Santalito de Smells Like Lulu es una gran alternativa. De verdad, te recomiendo muchísimo que la pruebes. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente fragancia? Y esta sí ya te he hablado algunas veces en el canal de la marca Hanaymori que se llama Him. Y ojo que la versión que estamos hablando hoy en este video, que es fragancias para impresionar a la gente, es la versión naranjita que es la EDP. Y esta es una fragancia espectacular con un cuerpo increíble, con una calidez, con unas notas especiales deliciosas. Aquí vas a tener una dosis de canela arpicosita bastante rica acompañando una base de ámbar y tonka. Entonces es una fragancia que te puedes imaginar se mueve entre lo especiado, picocito, cálido, dulce y que para estos días es espectacular. Esta es una fragancia cálida que para citas de verdad que te aseguro que va a dar unos resultados que son los que están buscando. Pero además esta fragancia le metieron ahí una dócil de hoja de violeta, le metieron cítricos, naranja, mandarina, como para hacerla un poco más usable. Porque si probablemente si tú dices tonka, vainilla, ámbar, canela, pues es una fragancia súper dulce, súper pesada, un one million inusable en muchas temporadas del año. Ah, pero por eso le metieron la violeta, le metieron los cítricos, la naranja, mandarina, volviéndole una fragancia que se puede usar de una manera muchísimo más fácil. Súper seductora, súper sexy, pero con este toque cálido que invita, que da confianza. Y que te digo, si estás buscando una fragancia para citas, esto está increíble. Con esto te aseguro que vas a impresionar durísimo. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente fragancia? Y de esta ya te he hablado muchas veces y es uno de mis primeros videos en el canal y es Sultán de Al Rehab. Y sí, pues esta que te estoy presentando ahora es la versión spray de 35 mililitros porque ya te he hablado. Bueno, de hecho tengo un video en el cual te presenté toda la colección, que es el rolón, que es esta versión, que es la de lujo. Y esta vez saqué esta porque sé que para muchos es más práctico tener un atomizador. Pero esta es una fragancia espectacular, es una fragancia súper fuera de lo común, que no tengo de verdad nada similar en mi colección, ni de fragancia el diseñador, ni de fragancia el nicho. Por lo mismo, es una composición que llama muchísimo la atención, que impresiona a la gente, que la huelen. Y al serles una fragancia tan novedosa, tan fuera de lo común, pues piensan que es una fragancia carísima. Piensan que es una fragancia que te costó 4 mil, 5 mil pesos y es un olor increíble. Alcanforado, ligeras cítricos acompañando maderas, hay ligeros toques dulces. Y esto es un imán, imán de cumplidos, es sumamente sexy. Es una fragancia que te digo siempre, te preguntan qué perfume traes porque está increíble. Y la verdad es que la duración y la previsión de esto está súper, súper bien. Y además, si a ti eres un atascado como yo, que te gusta estar oliendo todo el tiempo, pues te puedes comprar el rolón y te das tus toques ahí de vez en cuando para seguir oliendo potente. Entonces, Sultán de Al Rehab es otra gran alternativa con la que te garantizo, vas a impresionar a todos sin tener que gastar tanto. Y ahora, ¿qué te parece si nos hablamos con la siguiente fragancia? Es una fragancia también árabe, pero esta vez no es de Al Rehab, sino que es de Al Jaramain y se llama La Venture Night. Y esta es una fragancia increíble, es una fragancia elegante, es una fragancia seria, pero con un toque sexy. Y esta es una fragancia en la cual vas a encontrar notas verdes, vas a encontrar también iris, vas a encontrar violeta, lavanda, maderas y todo esto combinado, puta. Huele súper bien, huele muy elegante. En ciertos momentos, masculino, clásico, pero te digo con este toque sexy que se agradece mucho. Y es una fragancia que está inspirada en Creed Green Irish Street, entonces ya te puedes imaginar. Esta es una fragancia que está muy bien hecha, muy bien compuesta, que te lo hueles inmediatamente. Te recuerda esta fragancia de Creed, que tiene una duración increíble, una proyección increíble, con la que te aseguro que vas a llamar la atención. Entonces, pues ya sabes, para esos días en que tienes un evento un poco más elegante, en que vas vestido de camisa, de traje, y que tienes una junta muy importante, una presentación, o incluso que tienes una fiesta, pero no quieres ser el rockstar de la noche, sino que quieres ser el chico elegante, la persona seria, la persona que refleja dinero con su olor, pues la Venture Night de Al Jaramain es una gran alternativa. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos con última fragancia? Y también ya te he hablado muchas veces de ella en el canal, y es que, pues, ¿cómo no lo voy a hacer? Y es una fragancia espectacular. Y es una fragancia también de Al Rehab, y se llama Silver. Y si eres observador y eres seguidor de mi canal, probablemente vas a estar diciendo, ¿por qué este Silver es diferente al que me has presentado? Y es muy fácil, y es que este es el Silver de 100 mililitros. Te lo pongo así. Me gusta tanto que me hacía falta la botella de 100 mililitros en mi colección. Tengo el Rolón, tengo el de 35 mililitros, que es como este, y el de 100 mililitros. Es que es una fragancia espectacular. Es una fragancia donde vas a tener cítricos, vas a tener maderas. Y esto es una fragancia que está inspirada en Silver Mountain Water de Creed. Entonces, seguramente ya has visto mucho el video donde hablan de esta fragancia Silver, que te dicen que es una maravilla. Y es que sí, es una maravilla. Pero de verdad que me encanta, porque incluso en el secado, se torna esta vibra medio de hierro, fría, metálica, que encontramos en el Creed. Eso mismo lo tenemos aquí. Y entonces, como que impacta, como evoluciona también, a pesar de ser una fragancia tan económica. La verdad es que esta es una fragancia que en cuanto tú la hueles, dicen que esta es una fragancia súper cara, debe costar unos 4 mil, 5 mil pesos. Súper fuera de lo común, cuando no es así. De verdad, esta es una fragancia que para el calor está espectacular. Incluso en días fríos está muy bien, porque tiene carácter, tiene personalidad. Está muy bien compuesta, no se pierde. Gran duración, gran proyección, unisex, lo ideó en piel de mujer y huele sumamente bien. Funciona muy bien esto. Elegancia, sexiness en una botella. De verdad, increíbles. Y pues nada, estas son mis opciones que yo te quería presentar de fragancias que huelen bien, que impresionan a la gente y que no necesitan gastar mucho. Porque como te decía, siendo honestos, te puedes comprar una Moash y te aseguro que vas a impresionar a la gente. Pero el mundo de las fragancias, los que seguimos la perfumería nicho, que sabemos de marcas, Sergio, Amoash, Colfil & Banks, es un ejemplo. Es muy reducido. Si tú lo que buscas es impresionar a la gente que te rodea, impresionar a la chica con la que estás saliendo, impresionar a tus amigos, te aseguro que el olor va a causar el mismo impacto este gine de Hanaymori que este Amoash. Para ellos, el término nicho pasa a segundo término. Lo que les va a impactar es el olor. Y como te digo, con estas fragancias económicas vas a conseguir los mismos efectos. De verdad. Vas a conseguir lo mismito. Y te lo digo porque así me ha pasado. De verdad. Hay veces que me han dado más cumplidos con estas fragancias económicas que con un Sergio que creerías que la va a romper y que te van a decir, te van a llover cumplidos. La verdad es que a veces las fragancias económicas funcionan más. Entonces recuerda, si lo que estás buscando es impresionar a la gente, estas fueron mis opciones. Me gustaría, me agradaría mucho que me pusieras aquí en los comentarios. Tú qué fragancias económicas me recomiendas que te hayan funcionado para este propósito de impresionar. Qué otras fragancias me recomiendas probar. Y como siempre te agradezco mucho el video. Te invito a que si te gustó y quieres seguir viendo este tipo de contenido, te suscribas. Le picas manita arriba. Y como siempre te agradezco mucho. Nos estamos viendo. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un muy buen día. Bye. ¡Suscríbete! Gracias.